Además de Parisien quiso dejar muy claro que el futuro de Mbappé en realidad todavía está en el aire, que es algo que tiene que decidirse en los próximos meses porque según informa el diario parisino, por lo visto están comentando que ahora el jugador está muy feliz con sus nuevos compañeros, con lógicamente los nuevos fichajes realizados y llevados a cabo, puesto que son de un perfil mucho más parecido a lo que él estaba buscando, a lo que él realmente creía y quería precisamente para hacer a un Paris Saint Germain campeón. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver, vamos a ver si efectivamente esto es real, vamos a ver si efectivamente así sucede o por el contrario, como también recoge el Parisien, si efectivamente el jugador, dependiendo y en función de los resultados cosechados en la Champions, que es lo que va a determinar el futuro del jugador, finalmente accede a salir del equipo parisino por buscar mayor gloria futbolística en el Real Madrid, donde parece que todo el mundo está llamado a conseguirla. No parece que el Paris Saint Germain, por el contrario, sea el mejor lugar donde un futbolista quiere estar precisamente por el hecho o descansando en el hecho de que el Paris Saint Germain ahora mismo todavía en Francia puede de momento seguir dominando, pero desde luego no parece Europa el mejor de los momentos como para decir no, este es ahora el escenario o la mesa donde come el Paris Saint Germain. Por el contrario, parece que sigue siendo el Real Madrid el único equipo o uno de los pocos equipos capacitados para ganar una Champions, así lo dice su palmarés. Y precisamente por esto es por lo que el Parisien entiende que si Mbappé ve que a nivel de resultados no es capaz de ir más allá con el Paris Saint Germain, el equipo parisino vuelve a ser eliminado, pues automáticamente, ¿vale? Automáticamente quedará fuera. Así que a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si efectivamente la decisión puede venir basada precisamente en esto, que yo creo que va a tener mucho que ver honestamente, pero uno nunca puede asegurar hasta que vea al jugador por aquí, o por el contrario, lo vea renovando el contrato con su club, porque si ahora resulta que está muy cómodo y muy bien, sin ni más, sin Messi, sin nadie que le haga sombra, bueno, pues vamos a ver si efectivamente esto deriva en algo. Luego, por otro lado, la celebración de Marcelo, lógicamente, ha calado en el madridismo ya no solo por todo lo que le queremos, por todo lo que representa, por todo lo que es, por todo lo que significa, sino porque también, después, en zona mixta, el propio jugador se acordó de nosotros y se acordó en el sentido de que, a pesar de que para él la Copa Libertadores significa muchísimo, le hizo el guiño al Real Madrid de saber y comprender, o por lo menos es la sensación que tiene de que vamos a entender y comprender, que él diga que la Copa Libertadores es su título más importante, a pesar de haber hecho historia con nosotros, con cinco Champions, Ligas y todo este tipo de cosas. Por supuesto, Marcelo, por supuesto que lo entendemos, claro que sí, ¿cómo no lo vamos a entender? Ese guiño simplemente al madridismo, de acordarte que estamos en tu corazón, como tú estás en los nuestros como madridista, es algo impagable, es algo que siempre vamos a recordar, es algo que sólo las grandes leyendas, los grandes jugadores, quienes se hicieron un nombre en la camiseta, en el escudo y en la historia del club, se merecen. Y ese eres tú, entre otros, por supuesto, pero el hecho de que nos lleves en tu corazón, eso a nosotros nos marca y nos es suficiente. Y el hecho de que te acuerdes de nosotros para este tipo de eventos, lógicamente nos hace sentir muy orgullosos y además compartir tu alegría y saber perfectamente que, en cierto modo, hemos celebrado también aquí en Madrid esa Copa Libertadores que tanto te merecías. Así que, de verdad, créete que lo entendemos perfectamente, que siempre estaremos en tu corazón como tú, estarás en el de todos los madridistas y precisamente por todo lo que te pueda acontecer bueno en la vida, lógicamente nosotros en parte nos alegraremos porque representaste mucho, significaste mucho y lógicamente a un madridista de pro como tú no se le olvida fácilmente a nadie, absolutamente nadie. Así que, bueno, pues la verdad es que a partir de aquí yo creo que Marcelo es todo un caballero. Creo que ha sido un gesto que le honra precisamente por tener esa deferencia para con nosotros, por nombrarnos, por mencionarnos y por acordarse de quién es el Real Madrid y quién y qué ha representado el equipo blanco a lo largo de su vida. Así que me alegro de verdad mucho que se acordara de nosotros. Ahí la tenéis, la tercera camiseta del Real Madrid. ¿Y dónde está la novedad? Os estaréis preguntando. Muy sencillo, pues un retorno a los orígenes en el símbolo de Adidas. Luego la camiseta en sí tampoco es que sea nada del otro jueves, pero sí que es verdad que esa vuelta a las tres hojitas, como era habitual en lo pasado, en los 80, bueno, pues ha sido lo más llamativo. Como digo, es en la tercera camiseta, ¿vale? Estas dos primeras, los dos primeros kits van a seguir absolutamente igual y sin embargo, esta variación introducida por Adidas, precisamente un poco por una cuestión de estrategia de marca, bueno, pues al final yo creo que va a ser bien acogida y recibida por la gente porque al final lo que estás poniendo a la venta, es un producto único y por cierto, os tengo que recordar que si queréis haceros con los productos oficiales del Real Madrid y de cualquier otro equipo, de cualquier otro deporte, estoy colaborando con Fanatics. El enlace lo tenéis abajo en la descripción y recordad que aparte de ser productos 100% originales, son productos que os llegan a la puerta de vuestra casa entre 1 y 4 días. No toma ni demora mucho más, así que de verdad os animo a que los compréis. Ya sabéis que tenéis el enlace abajo en la descripción. Como digo, independientemente de que seáis fans del Real Madrid, del Barcelona, de cualquier otro equipo, tenéis las equipaciones oficiales con ellos y además, si sois aficionados a cualquier otro deporte, también lo podéis encontrar ahí. Así que de verdad me alegro, me alegraré mucho si efectivamente veo que empezáis a hacer vuestras compras con Fanatics, que es nuestro nuevo sponsor y patrocinador y a través del cual podéis conseguir y adquirir todos los productos deportivos que os apetezca, incluido seguramente esta tercera camiseta con el nuevo símbolo de Adidas, que va a ser de alguna manera el atractivo principal. Y una muy buena noticia que nos ha dejado hoy José Félix Díaz ha sido precisamente que Eder Militao ya tiene fecha de regreso. Ese regreso se producirá además en un momento clave, el mes de marzo. Eder Militao se está recuperando a una velocidad endiablada y lógicamente en una lesión tan grave como la que sufrió, el hecho de que te digan que tu principal defensa central va a volver justo para las eliminatorias más candentes e importantes de la Champions, puesto que en marzo más o menos se estarán disputando ya más o menos a principios, entre principios, mediados y finales. Se estarán celebrando seguramente ya los cuartos, si no recuerdo mal, cuartos, octavos, octavos, cuartos. De final, si no recuerdo mal, bueno, pues seguramente será un momento crítico. Por ejemplo, si también sigues adelante la Copa del Rey, ahí estarás. En la Liga entraremos en una fase decisiva y todo esto hará que el regreso, el retorno del gran defensa central de Eder Militao, pues sea tan importante. No tengo que decir que Rudiger es verdad que, como según dice Tomás González Martín, ha tomado el mando dentro y fuera del vestuario del equipo, que es, por cierto, una persona de un carácter de autoridad. No autoritario, es un tío que luego es un cachondo, pero sí que es verdad que a nivel de terreno de juego es un tío que tienes que tener como líder, ¿vale? Es un líder, es un carácter, es un tipo fuerte, es un tipo que tiene una seguridad en sí mismo, que derrocha y además extiende al resto de los compañeros y por eso es por lo que, de alguna manera y de manera prácticamente no oficial, se ha erigido como un líder natural del vestuario. Pero en cualquier caso, Eder Militao es el que tiene que tener la proyección, es el que es el central joven y es el jugador que está llamado a estar ahí, precisamente en la línea central del Real Madrid, en los próximos años. Así que esperamos una, no sólo prontísima recuperación, sino una recuperación óptima que no le haga recaer, por supuesto, y además que sea lo antes posible. Si es en marzo, pues bienvenido. Comentaron en su momento, que febrero podía ser el mes elegido, pero bueno, parece que finalmente se da marzo cuando el jugador vuelva. Así que yo me alegro muchísimo de verdad de que Militao vuelva otra vez a las filas del Real Madrid y ojalá que Courtois siga su mismo camino y la misma fecha. Y ojito, porque cada vez que Agüero hable la boca, la gente siempre pone atención porque alguna chorrada o alguna burrada va a soltar, pero en este caso ha ido en dirección a su ex-entrenador Pep Guardiola por no haber sido capaz de convencer a Jude Bellingham de retornar a su país y de jugar en el Manchester City. Para Agüero efectivamente debería sentir vergüenza precisamente por ello y desde luego el palo que le dio fue bastante fuerte. Ya digo que Agüero normalmente no se caracteriza por decir cosas demasiado racionales, ni lógicas, ni siquiera representativas, pero sí que es verdad que en este caso, bueno, hay una parte de mí que dice que tiene razón. Teniendo en cuenta que Guardiola tenía, pues lógicamente un ejercicio difícil puesto que el jugador ya había mostrado el cariño que le tenía al Real Madrid y ya había dado a entender a los suyos que el Real Madrid era su próximo destino independientemente de lo que ocurriera, más la manera de financiarse del conjunto citizen que no es desde luego la más transparente del mundo y bastante además cuestionable. Lo cierto es que el hecho de que el dinero no pesara en absoluto en Jude Bellingham hizo posible que el jugador se decidiera, yo creo que de manera absolutamente individual, por venir al Real Madrid. Honestamente no creo en absoluto que al final el dinero tuviera algo que ver y eso hacía que el ejercicio que tenía o la empresa que tenía por delante Pep Guardiola de convencerle fuera harto difícil, harto complicada, harto diría yo imposible. Así que el resultado ha sido pues que Agüero le ha dado un buen palo como exjugador del conjunto citizen y probablemente admirador todavía de los logros del equipo de Pep Guardiola ha tenido que soltar este misil precisamente para decir mira es que si no ha sido capaz de convencer a Bellingham para que vuelva a su país es una auténtica vergüenza. Bueno yo le diría a Agüero que analizara un poquito más las circunstancias y los hechos y viene y se diera cuenta de que cuando el Real Madrid se cruce en tu camino y si no que se lo pregunten a él que no pudo venir no porque él no quisiera sino por circunstancias que no controlaba desde luego la cosa cambia y mucho y eso hace que muchos jugadores precisamente una vez que el Real Madrid esté interesado no piensen en absolutamente nada y nadie más. Así que bueno pues a partir de aquí vamos a ver qué ocurre pero desde luego el palo que ha dado a Guardiola ha sido tremendo. Precisamente Le Parisien confirmaba este extremo que me comentó ayer Tomás González Martín por teléfono al respecto del comunicado del Real Madrid. Según Le Parisien la única razón que movió al equipo blanco a llevar a cabo semejante comunicado fue precisamente el miedo a que el PSG pudiera tomar algún tipo de acción legal contra ellos. Es decir que al final al que la IFI dijera sí pues espérate que si no te las he buscado por las buenas te la voy a buscar por las malas acudiendo a la FIFA y denunciando que el Real Madrid podría haber estado negociando con un jugador con contrato en vigor. Que eso es muy difícil demostrarlo teniendo en cuenta que todo tipo de contactos se cierran en torno a agentes internacionales intermediarios que nada tienen que ver ningún tipo de vinculación con ningún club ni con ninguna parte precisamente para que nadie sospeche. Pero que es una práctica sabida, reconocida y por supuesto hecha o llevada a cabo por las entidades que están interesadas en jugadores. Porque al fin y al cabo si no sería prácticamente imposible poder negociar un jugador con suficiente antelación y tiempo. Al final es un poco el mercado del salvaje oeste donde no hay reglas y al final lo que se lleva a cabo y lo que se pone en práctica son de alguna manera decisiones más que cuestionables o mejor dicho prácticas más que cuestionables que en definitiva llevan a que todo este tipo de entre comillas mercado negro, cuestiones al margen un poco de las normas, al final ocurran. ¿Me entendéis? Porque si el Real Madrid no puede negociar con, ni el Real Madrid ni ningún equipo puede negociar con un jugador con contrato en vigor, lógicamente como digo no se podría llevar a cabo fichajes prácticamente nunca porque tener que atar un fichaje por ejemplo que tiene muchas cláusulas como es el del caso de Mbappé conllevaría muchísimo tiempo. Así que bueno, la Parisien afirma que es por esto por lo que el Real Madrid ha tenido que salir a la palestra a desmentir absolutamente todos los rumores probablemente por el miedo y la sospecha de que el PSG tomara algún tipo de acción contra ellos. Así que bueno, a partir de ahí por lo menos ya lo sabéis y ahora esperemos que no pasa absolutamente nada. Además en el mismo artículo de José Félix Díaz de esta mañana del diario Marca también dejaba bien establecido que al hilo de Militao del jugador que se había hablado acerca de que podría reemplazarle y además siendo un fichaje del mercado de enero Gonzalo Ignacio del Sporting de Portugal no parece que esto vaya a ocurrir. Según José Félix Díaz el Real Madrid no hará ningún tipo de movimiento en el mercado de invierno y en el caso de necesitar algo concreto se tiraría del filial que es de quien se suele tirar en este tipo de situaciones o en este tipo de casos. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver si de momento la cosa tiene todo o tiene toda la pinta de que Militao se recupera a tiempo y de que efectivamente el Real Madrid pues o no, mejor porque no necesite fichar en el mercado que simplemente porque no quiera porque es el mercado de invierno. Yo personalmente del mercado de invierno ahora mismo así a la cabeza se me viene el fichaje de de Baylor en 2012 si no recuerdo mal y alguno más que se me pueda estar pasando ahora mismo pero creo que pocos. Es verdad que el Real Madrid no es un fan del mercado de invierno y en este sentido no se puede especular con este caso. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver si efectivamente la cosa continúa por los buenos derroteros que ha tenido hasta ahora desde el comienzo de la temporada de manera que el Madrid tampoco necesita grandes refuerzos ni grandes fichajes ni grande nada porque creo que se está haciendo suficientemente buena gestión de la plantilla como para tirar para adelante. Es verdad que puedes puntualizar por aquí, es verdad que puedes mejorar por allá pero siempre eso es algo recurrente en el mundo del deporte y del fútbol pero así como necesitar yo creo que la única necesidad que había era la de un delantero y Bellingham ha suplido esa figura con creces. Así que tampoco estamos como para volvernos locos ni en la parte del gol ni en la parte de la defensa. Así que bueno, pues efectivamente el Madrid ha decidido que no va a ir en el mercado de enero pues será uno más que nos saltamos porque entendemos que ese no es el camino. Así que yo personalmente apoyo la decisión, apoyo la celebración y ojalá que así sea que el Real Madrid no necesite ir al mercado de invierno para absolutamente nada.